No, no, que yo tenga registro, no. No. No, siempre más o menos, pero... No, siempre se pudo ver. Que no se quieran acordar es otra cosa, pero... No, nosotros no. Estuvo siempre todo a la vida. Es que el pasado no exhibiste, Fernanda, hay que mirar para adelante. Bueno, la verdad es de Pompeya, que no es que no tuvo repercusión, al contrario, fue la bajada más comentada de todos los tiempos, ¿no? Y cuando arranca un nuevo año, ¿viste? Arranca un nuevo año, mucha expectativa, todo se habla y el primero que caiga... Sí, parado para un horario central, salimos a matar y bueno... Y el 9 venía de muchos movimientos, venía Canal 9. Sí, hablamos, hablamos con el Puma de ese tema. No llegó a su fin, pero siento que no pude ter... Como que me cortaron el mambo, para no decir que me cortaron otra cosa, pero casi como lo viví así, como que uff, tres meses laburando, ¿para qué? Sí, ¿para qué? También tenía una remuneración y trabajó con actores de primer nivel y con profesionales muy buenos. No, sí, sí, por eso, la verdad... Sí, entonces no todo es el éxito o el fracaso, señora. No, no, no. De algo tiene que haber servido. Yo siento que todo lo que hice sumó, sirvió, lo hice con todo el amor de mi vida, como lo pongo siempre, toda la garra, todo. Y la verdad que no estoy muy pendiente, no estuve muy pendiente de las críticas o si trascendió o no trascendió lo que hago. Mi gran referente es el público a la hora de salir a la calle y siempre me sentí bien con eso, o sea... Eso es lo que puedo decir. ¿Y alguna vez te sentiste mal en la calle? ¿Algo que te pasó que vos dijiste, no me merezco que me esté pasando esto? No. ¿Nunca? No, me han puteado cuando hacía de mala, así muy mala, cuando era madrastra de Manuel Ortega en Enamorarte, que era muy mala, había matado a mi marido y todo. Al contrario, el día que maté a mi marido, las señoras me decían, ¡ay, si uno pudiera, qué grande es la ficción! Pero no, me comí un par de puteadas, pero como hacía de mala, decía, bueno, mi cometido está, así que la puteada está bien puesta, quiere decir que el personaje está bien hecho. Tenemos acá en esta mesa de trabajo, humilde, pero realmente con muchas ganas de entrar al universo radial, a Cabito, a Cabito, que es un amigo nuestro, Fer. Cabito, lo conozco. Hola, Cabito. Entonces, ¿cómo estás? ¿Bien? Cabito, Fernanda, Fernanda. Mi amor. Bien, muy bien, me la cruzaba por el canal. Pero te dice mi amor. ¿Desde siempre le decís mi amor a Cabito, Fernanda? No, la primera vez me lo decís. Mi amor, digo yo como una manera de decir. Cariño, Fernanda, me controla. Sí, personalmente me la tienen que operar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, Fernanda? Bien. Bien, vamos a hablar de una cosa que es común a todos los humanos, que es para eso estamos en este mundo, para el amor, ¿no? Sí. Y la manifestación de amor más palpable es el sexo. No hay otra forma de manifestar amor. Es verdad. Bueno, y primero la primera pregunta que te quería hacer esta tarde noche en Buenos Aires, María Fernanda, es... ¿Es de día? Sí. Bueno, pero no tenemos ventana. No te digas que me vas a hacer la papeleta. Te voy a hacer la papeleta. Sí, perdón. ¿Vos querías... Papeleta, papeleta. Papeleta. Te voy a hacer la papeleta. Te hago de todo menos supa. Escuchame una cosa. Para la papeleta. La primera pregunta de la papeleta es la masturbación, que muchos la vinculan con la adolescencia. Para muchos otros, como los que estamos en esta mesa, nos va a acompañar hasta que la muerte nos separe. Lo bien que hacen, chicos. ¿Cuál es el caso tuyo? Yo, bueno, voy a confesar que la masturbación la conocí de grande. Mirá vos. Ah, mirá. No voy a hacer de risa. ¿De grande a qué edad? Entra en detalle. De grande, no voy a entrar en detalle. Pero tiramos la edad. ¿Más de 20 o menos de 20? No, más de 20. Ah, más. El tema es si es arriba de 30. No, más de 20. ¿Más de 30? También. Ah. Se ha pasado. La semana pasada. Ahora, ahora. El último cumpleaños. Pero entonces, ¿te sigue acompañando? Sí, sí. Por el momento no, porque no me hace falta. Está muy bien. Pero a veces me parece divertir. Pero bueno, me ha pasado. En Noches de Soledad es mucho mejor una mano amiga o una mano conocida que malo por conocer. Está muy bien. Y a veces hay mano y a veces hay aparato. Mano amiga. Tienes chiches. Un vibrador. ¿Tienes chiches? No, no. Vos sabés que no. De eso no soy muy amiga. No, no. Amídame. No hace falta ser amigo. No hay que llamarlo para el cumpleaños. Si digo, la palabra es muy, muy, muy. Dígalo. Hay que ordinarios. Dígalo. No hay que hablar de carne, no hay que hablar de plástico, de cosas, nada, raras. No, 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 no. De carne y sin hueso. De todas maneras la palabra vibrador. El embajador. La palabra vibrador. El embajador después de tener hueso también, ¿eh? María Fernanda. Palanje. Tú estás muy bien en tu agudo vibrador, pero... Palanje. De todas maneras la palabra vibrador, la palabra vibrador se utiliza ya en general. Vibre o vibre. María Fernanda. Escuchá lo a Chucky también porque tiene cosas para decir. La otra pregunta, la siguiente pregunta es, imagínate que una relación sexual es una autopista, ¿no? Por ser metafóricos. Pero a veces la autopista está ocupada o a veces uno quiere... Es un callejón. Es cosa que... Claro, mire. Queremos saber de los callejones posibles, ¿no? A inaugurar. Usted utiliza todos los callejones de su humanidad. ¿Usted va por colectora, María Fernanda? Yo voy por colectora. Sí. Sí, sí. ¿Por qué he ido? No. Es cosa... Son locuras de... Son locuras de hoy. No querés que necesite tiempo, forma, chá. No, pero una cosa he seguido y otra vez voy. Cárnico en las palabras, guacho. No, bueno, vos hablaste en pasado, no en presente. Estamos... Fue un error. Ya. Ya, vale todo. Si está bien hecho, bien, con amor... Todo lo que sea para proporcionar placer no lo vamos a condenar, ¿no? Y es muy doloroso, yo lo probé. El otro también. Por eso mismo, por eso mismo... Hay que ser tan egoísta. No, para nada. Hay que dar al otro un poco. Además, tu caso no es un egoísta, pero lo que estamos hablando ahora es otra cosa. O sea, tiene otras dimensiones. Y en tu caso, unas dimensiones muy grandes. El que habla es Gabriel Schultz. ¿Qué pasó? ¿Tuviste bien? Se zarfó. Parece que fue de visita. No, 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 no. Dimensiones porque... No, 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 no. Ya, no le embarré más. Está embarrando cada vez más. Está embarrando cada vez más. Salud. ¿Tú me querés decir? Tendría... Tendrías que ver lo colorado que está. No. La siguiente pregunta, imagínate que termina... Que termina... La fiesta, por ejemplo, de un elenco, una obra de teatro, un programa de tele... Y un filo de rodaje. Un filo de rodaje. Y va a la fiesta y la gente... Ahí está. Corre el alcohol. Hay gente que fuma cigarrillo de droga. No vamos a jugar. Porque hay gente que lo hace hoy en día. Y vos te vas a un balcón solita. ¿Sí? ¿Qué? Y cuando volvés, están todos desnudos, teniendo relaciones sexuales entre sí, intercambiando fluidos y besos. ¿Vos qué hacés? ¿Te vas horrorizada? ¿Te quedás y mirás? ¿O participás? Bueno, ya está, ya está. Pero ahí me va a dar el bollo, no sé. Me iría porque la fiesta no me cabe, pero... ¿Cómo sabe que no le cabe la fiesta? No me cabe, porque me imagino cómo debe ser y no me cabe. ¿Usted probó? Porque como soy yo no me cabe. ¿Usted probó? Le contaron. Me han querido. Sí, me imagino. No es para menos. No, mi amor, ¿eh? Porque esto parece que soy yo, porque claro... No, 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 no. No, no, no. No, no. Las chicas le proponen, ¿eh? Pero por eso digo, ¿eh? Y no, a las que están buenas más, me parece. Que me escuchen me deben estar asintiendo con la cabeza. ¿A Mirta Le Gran? A Mirta no, por ejemplo, no le permiten. No, no, yo creo que sí, ¿eh? No me cabe, por una cuestión de... No principios ni purismo ni nada. ¿Qué cuestión? No me cabe. ¿Qué cuestión me gusta? Sí me divertiría a mirar por ahí. El Bouger me saldría, creo, pero... No sé tampoco. Por ahí me ve la mierda. Si estoy muy en pedo me ve la mierda. Es que es probable. Mejor me voy. Bueno. No sé qué haría, pero no me cabe mucho esa hora. Pero fue la última pregunta. No me ha pasado tampoco, ¿eh? La última pregunta de esta papeleta tiene que ver con esto, tiene que ver con los tríos, pero... Esperá que no te escuché, ¿qué? La última pregunta de esta papeleta... Ay, te paramos de sufrir, bueno. Dale. ¿Estás sufriendo? No, suco. Si yo soy más bueno... Todavía me ruborizo, aunque no se me nota porque soy negra, pero todavía me pasan cosas. Vos viste la cara de bueno que tengo yo, dejáte de embromar. Escuchá una... Dale, dale. Escuchá una cosa. Vienen unos ladrones a tu casa y tienen a toda tu familia a punta de pistola. La única forma de liberarlos es que vos hagas un trío. La pregunta es, como son buenos te dejan elegir a tu pareja, pero tenés que sumar una persona más. ¿La persona que sumás es hombre o mujer? Hombre. Hombre. Dos hombres. Y un biberón. Oh, contesta eso. Más cerca de que no escucho. Y un biberón. No, no, dos hombres, está bien. Te obligan, sería dos hombres. Pará que me quedé ahí. Es de la persona que sumaría si es hombre o mujer, dije hombre. ¿Qué más? No, nada de eso, dos hombres. ¿Y por qué escuchás tan mal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenés algo ahí en la oreja? No, no, porque está acá la puerta abierta. Estoy en el cuadro de Plaza Serrano. Y ahora ahí, no sé, se puso una banda ahí a tocar y no escucho. Ah, muy bueno. Es un despelote importante el que te da alrededor. Claro, claro. Fernanda, esta terminó la papeleta acá. Te quiero preguntar, ¿qué es la vida de tu hermana Sandra? Mi hermana está acá de vuelta a Buenos Aires, hace muy poquito que llegó. ¿De dónde estuvo? De Carlos Paz, porque se fue a vivir a Carlos Paz. Ah, no. Cuando quieran, se dan una vuelta por acá, sin ningún tipo de problema. Chucky, Chucky, Chucky invita. No, estamos así como en un reencuentro y viendo a ver qué onda, a ver si vuelve a la tele. Veremos. Ok, ok. Quería saber. Y la última, última, tiene que ver con Playboy. Viste que Playboy, vos hiciste Playboy. Con la hermana. Hace un tiempo. El otro día estuve seleccionando revistas, está tiro, está tiro, está no, está no. Callejón y la hermana la guardó. La guardó. Y ahora, viste que dejó de salir y ahora volvió a salir. Y es como, siempre cambia el perfil de Playboy, vos no. Piden, 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 piden. No, si hay una propuesta concreta hecha, ya me la hicieron, estamos hablando, vamos a ver, vamos a ver en qué, si llegamos a un acuerdo. Ah, o sea que es una cuestión económica, solamente se para... Sí, es una cuestión económica y si suma para la promoción de la película, si no, la verdad que no, hoy no tengo ese espíritu de exhibicionismo que tenía antes. Y pero si suma o no... Si me proponen de hacer algo que me divierta, por ahí lo hago, obviamente, por el dinero, sí. Pero ¿quién te garantiza que sume o no para la promoción de la película? ¿Cómo? ¿Quién te garantiza que sume o no para la promoción de la película? Yo creo que todo suma. Ah, entonces sí. A mí, por ejemplo, siempre me ha pasado que todo suma. Este, me parecía que sumaba para la promo. Muy amable. Pero... No es que me lo garantice, nadie garantiza nada, ni aciertos ni desaciertos. Claro. Digo, a la hora de que me lo propusieron, pensé que por ahí, por ese lado, podía llegar a estar bueno. Porque no tengo hoy un motivo para ponerme en pelotas, esa es la realidad. La verdad, yo sería... Y antes tenías un... Llegó y ya hice cuatro, ya mostré todo, mi mejor momento. No es que no me pueda poner en bolas hoy, físicamente, pero digo, por mi cabeza pasan otras cosas. No me divierte tanto. Pero, aunque está en hora de lo sano de por medio, es una gran fotógrafa. Y aunque además creo en la revista, porque es una revista impecable en su trayectoria. Me parece una revista... En la época que yo decía Playboy la leían los intelectuales, supongo que todavía es así. Tiene primerísimo nivel. Y muchas figuras han desnudado ante Playboy. Así que no me... Pamela David. Ahora está un poquito más... Pero bueno, pero... Y más por la guita, obvio. También la guita. Ahí va, ahí va. Es genial, no hay que ser hipócrita, es así. Exactamente. Qué lindo ser director de Playboy. Sí, ¿no? A Chucky le gustaría ser director de Playboy. Me gusta también porque sé que me haría muy feliz a muchos hombres. Sí. Que ya los has hecho felices. Y como te he hecho una hora... Ya los has hecho felices. Una meta cumplida. Cuatro, cuatro veces hiciste Playboy. Sí. Qué va, un récord. Sí, creo que soy el récord en Playboy, sí. Sí, creo. Impresionante. Sí. Buen récord, muy buen récord. Y vamos por la quinta. Bueno, tan mal no me fue porque hasta hoy recuerdan la etapa como si fuera ayer. Sí, es verdad. Todos la recordamos. Está bueno. Bueno, y vamos por la quinta. Entonces, María Fernanda Callejón, te dejamos en el barcito en Plaza Serrano. Gracias por atendernos, Fer. Te queremos. A usted. Aguante, Fernanda. Gracias por el humor. Dale, un beso grande y te vemos en Playboy pronto. Hasta luego. Me pone un poco de mal humor como se escucha tan mal y es tan complicadora. Sí, es medio tedioso sobre todo. Me pone un poco mal. Igual mucho onda, María Fernanda. Una genia, una genia. Fernanda Callejón, una diosa parte, con una vigencia notable. Ha llegado el café y ha llegado...